El Movimiento Comunitario de Oaxaca dio a conocer la realización del foro Proyectos de Desarrollo Sustentable ante el Cambio Climático. Francisco Reyes Cervantes, integrante del Movimiento Comunitario, señaló que este foro estará abierto al público en general que desee contribuir en el desarrollo sustentable de la capital oaxaqueña. Les quiero compartir que tenemos el día de mañana un foro al que llamamos Oaxaca Proyectos de Desarrollo Sustentable ante el Cambio Climático. Este es uno de los nuevos rubros en los que la Fundación Adenauer ha iniciado trabajos como un acuerdo con la Comunidad Económica Europea y luego con Latinoamérica y luego específicamente con Oaxaca. Y nosotros lo que estamos emprendiendo mañana es una reflexión de 9 de la mañana a 14 horas Cabe destacar que también aseguró que se integrará como regidor en la próxima administración del PRIista Javier Villacaña Jiménez. La elección anterior fue una elección sumamente cerrada y la representación que se ostentará en su momento, que ostentaré en su momento como regidor, va a representar los intereses de la gente. Y algunos de estos intereses por supuesto son el del ordenamiento territorial y urbano para que la gente viva mejor y tengamos una mejor ciudad para vivir. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa para MVM Televisión Angélica Colina.